A ese amor El vuelo y parte el cielo en dos Rondando el sol y el pecado A ese amor Caprichioso y libertario Sin silencios que le hagan callar Ni jaulas para enjaunarlo ¡Qué pena! Que no le siente bien La ropa de diario A su carita La mano de ese amor Varias esflora delincada Ni jaulas para enjaunarlo A ese amor Manojo de pequeñeces Que florece en pleniludio y Se angustia en las estrechideces A ese amor Que arde mal en el brasero Que se anega en una lágrima Y cunde poco en el cuchero ¡Qué pena! Que no le siente bien La ropa de diario A su carita La lavada Ese amor Vaya si es flor delizante ¡Gracias!